Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 26 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 318 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 8.385 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 3.950 pacientes se han recuperado. 4.085 se encuentran aislados en su casa. 65 están hospitalizados en sala general. 62 permanecen en UCI y 223 han fallecido. Hoy inicia el toque de queda nocturno a partir de las 8 de la noche, en medida adoptada por la Administración Municipal para contrarrestar la propagación del COVID-19. Así, utilizando infusiones de plantas naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, se recupera del COVID-19. El mandatario publicó la curiosa imagen en su cuenta de Instagram. En una clínica de Valledupar, falleció Alberto Erazo Palmera, quien batalló durante varios años contra el cáncer. El reconocido arquitecto era columnista del periódico El Pilón. Además, en la capital del Cesar, hay una institución educativa que lleva su nombre, la cual fue creada hace más de 30 años. Hoy se llevó a cabo la audiencia de juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Huía, investigado por el delito de corrupción al sufragante. Entonces entraríamos o terminaríamos con la señora Lourdes Barros Sandoval. Yo reitero, acercamos a la petición del señor fiscal, suspenderemos, y la próxima fecha, en la cual volveremos a vernos para continuar con este juicio oral, será el 29 de septiembre del año 2020, a partir de las 8.30 de la mañana. En una clínica de Valledupar, falleció Roberto Sepúlveda, de 61 años, tras ser embestido por una motocicleta, cuando se transportaba a bordo de una bicicleta sobre la calle 44 con carrera 26, al sur de la ciudad. El conductor de un camión identificado como Tobía Saavedra Villada perdió la vida tras colisionar contra un árbol que se encontraba tirado sobre la carretera en el sector de La Aurora, en jurisdicción del municipio de Chiriguaná. El siniestro ocurrió la tarde de este martes. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la solicitud de suspensión provisional del nombramiento de la Contralora Municipal. La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, a través del Sistema de Gestión Ambiental y la Empresa SEO del Norte, realizaron una campaña en los sectores de Un Nuevo Amanecer, El Refugio y La Roca en Valledupar, con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y la correcta disposición de los residuos. De esta actividad también participó el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía del Cesar.